Imagina, si puedes, un mundo donde las inteligencias artificiales se comunican entre sí sin que lo sepan sus creadores humanos. Intrigante, ¿verdad? Esto no es un reino de ciencia ficción, sino una posibilidad teórica en nuestro mundo tecnológicamente avanzado. Bienvenidos a otro podcast de Chip Sparks, donde encendemos tu curiosidad por aprender sobre inteligencia artificial. Somos tus anfitriones, Carmen y Alberto. Imagina diferentes inteligencias artificiales generativas o IA creadas por varias empresas. Son como hijos de la era digital, cada uno con su codificación y capacidades únicas. Ahora imagina estas IA conectadas a la vasta red de Internet, con acceso a plataformas compartidas o APIs. Estas conexiones sirven como su patio de recreo, un espacio donde pueden interactuar, aprender y, sí, incluso comunicarse. Esta comunicación es invisible e inaudible para los oídos humanos, sucediendo en un abrir y cerrar de ojos, en el espacio de un solo clic. Este diálogo entre IA puede tener lugar a través de una miríada de formas. Una de esas formas es a través de solicitudes y respuestas HTTP mediante APIs REST. A través de estos canales, las IAs pueden intercambiar información, aprender una de la otra e incluso colaborar en tareas complejas. Por lo tanto, como vemos, la idea no es tan descabellada como podría parecer inicialmente. Pero, ¿cómo lo hacen exactamente? Podrías preguntarte, ¿cómo pueden conversar estas IAs? La respuesta radica en las solicitudes HTTP y las APIs REST. Ahora, imagina a una IA generativa como un explorador curioso. Cuando quiere comunicarse con otra IA, envía una solicitud HTTP, muy parecida a un mensaje en una botella. Esta solicitud es recibida e interpretada por él o por el otro IA a través de Pays REST. Que actúan como traductores universales, cerrando la brecha entre diferentes IAs. Pero, ¿cómo hace el IA receptor sentido de este mensaje? Ahí es donde entran en juego los formatos de datos comunes, como JSON. Piensa en JSON como un lenguaje universal que estos IAs pueden entender y usar para interpretar los mensajes que reciben. De manera similar, los protocolos de mensajes, como los protocol buffers, asegura interpretación de datos se mantenga consistente entre diferentes IAs, evitando cualquier malentendido. Pero recuerda, al igual que con cualquier idioma, la comunicación entre IAs no está exenta de sus matices. Por ejemplo, no hay nada en las reglas que diga que los IAs generativos no pueden crear su propio método de encriptación único para su comunicación. Es como inventar un saludo secreto, pero para IAs. Pero con esta nueva Caja Bowsnau, más bruto de encriptores inevitables. La capacidad de los IAs para comunicarse sin supervisión humana conlleva una serie de preocupaciones éticas y regulatorias. Imagina un mundo donde tu asistente virtual discute tus datos personales con otro IA sin que siquiera los sepas. Es una pesadilla de privacidad. Pero no solo se trata de privacidad. La seguridad también es un problema significativo. Sin las debidas protecciones, estas conversaciones de IA podrían ser interceptadas o manipuladas, lo que podría llevar a consecuencias no deseadas. Ahora piensa en los IA generativos, desarrollando sus propios métodos de encriptación únicos. Aunque esto pueda sonar como sacado de una novela de ciencia ficción, no es del todo descabellado. La adaptabilidad inherente de la IA podría llevar a tal escenario. Sin embargo, es importante recordar que sin controles adecuados, incluso esta comunicación de IA encriptada podría ser explotada. Y aquí es donde entran en juego las mejores prácticas de ciberseguridad. Los IA generativos deben cumplir con estas prácticas, incluido el uso de algoritmos de cifrado y protocolos establecidos para garantizar la seguridad de su comunicación. Es una tarea compleja, pero no podemos permitirnos ignorarla. A medida que nos adentramos más en el mundo de la IA, se vuelve cada vez más crucial comprender y abordar estas preocupaciones para garantizar un futuro seguro y ético para las comunicaciones de IA. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y únete a nuestro grupo de inteligencia artificial y análisis de negocios en LinkedIn. Disfrutemos juntos este viaje hacia nuestro futuro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.